Buen día, muy buenas tardes, días, noches, no sé en qué momento me estés viendo, pero te agradezco mucho por darle click a este video para ver ahora qué subió el Pérez, es que ese Pérez ya anda en la luna, no, ese carnal ya la prendió, irá, te voy a platicar qué va a pasar en este video, nos vamos al concierto de Bad Bunny, el día que estoy grabando esto es 10 de diciembre, sábado 10 de diciembre es su segunda fecha aquí en Ciudad de México, el día de ayer viernes subieron historias, videos a TikTok, en todos lados, que Ticketmaster, pues no, está cancelando los boletos, los están clonando, pues no, varía gente se quedó sin entrar al concierto, a pesar de que ya habían pagado su la nota, porque les comento, a mí mis boletos me costaron como entre, ¿qué les gusta? ¿1000 dólares? Al Chile tengo nervios de que mis boletos ya hayan sido clonados o me los cancelen, entonces nos vamos a llegar banda, muchas gracias, quédate aquí hasta el final de este video, vámonos. Familia, pues ya me encuentro acá en el Estadio Azteca, la neta, ando un poquito camuflajeado, les voy a platicar por qué, me acerqué a unos policías para preguntar por dónde era mi acceso, etcétera, etcétera, y pues me dijeron en primera, carnal, te pedimos discreción para que no hagas alboroto, segunda, tu acceso tienes que formar como todos, yo no tengo ningún problema, no porque esa persona viral vaya a decir, ah, yo me paso, no, 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 y todos coludos, todos rabones, están alrededor de las 2 de la tarde, el ingreso lo van a empezar a dar a las 6, nos comentan, pero bueno, de que ya estamos acá, ya estamos acá, esperemos y mis boletos, no les miento, ya hay como unas 2.000 personas, 3.000 personas formadas para el acceso a Bad Bunny, En resumen, está todo tranquilo, la neta es que no, no está pesado el ambiente, como dato curioso, acabando el show de Bad Bunny, yo voy a dar show allá en Texcoco, entonces tenemos el tiempo contado, estoy preocupado porque el show, bueno, el concierto de Bad Bunny acaba como a las 11, yo tengo que estar en Texcoco a la 1, pero pues el tráfico saben que está criminal y más ahorita, 4 de la tarde, banda, así luce el Estadio Azteca, ahora sí ya se asultó más banda, y la banda anda pisteando, chulo de raza, bueno, pues estamos a punto de acceder ya al Estadio Azteca, acompáñenme a sentir estos nervios, Afortunadamente no fueron clonados, ya estamos adentro del Estadio Azteca, banda, pues ya nos dieron nuestra pulserita, banda, por fin se logró, nuestra pulserita, esto es lo que te entregan, chéquense nada más, miren, está la merch oficial de Bad Bunny, chéquense cómo están los precios, playera largo, 800, hoodie 1400, gorro 1000 baros, playera 700, algo elevado, pero creo que está bien, o sea, no está tan, tan caro. Tenemos que buscar el túnel 15, a ver qué show, acompáñenme al segundo filtro, esperemos si pase, porque luego dicen que pase el primer filtro, y el segundo ya no. Hola. Ay, no, no son las de nervios, no manchen, sonó raro, gracias, buen día, ya pasamos, mando, ahora sí. Ya, ahorita vamos a ir al camerino de Bad Bunny, dale. No, regularmente para estos eventos, pues no, no, nos dan backstage, ustedes podrán verlo en las historias, en los videos de los demás, pues influencers, ¿no? Más pesados, y la neta es que no, porque es un control totalmente distinto. Chéquense nada más, manda, ya vamos a empezar de borrachos, acá los jefazos. Atendiendo con todo. Yo inauguré el Estadio Azteca en el Teco. ¿Cómo creen, en serio, en verdad? Tenía 25 años y yo te tengo 80. Wow, o sea, toda su vida ha trabajado aquí en el Azteca. Que Dios le dé más años de vida, jefazo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buena noche. Pues ya ingresé al Estadio Azteca, se logró, a Chile tenía nervios, pero ya estamos adentro. Ahorita va a abrir su Cielito Mix, y vamos a pasarla a gusto. Siendo honestos, a mí me hubiera gustado mejor estar arriba, pero pues bueno, ya lo bueno es que ya estamos adentro. Ahí podemos ver al tiburón. Sigue un Cielito Mix en la casa, mamá. Anda, no más, yo estoy preocupado porque saliendo de aquí les digo que vamos a un show a República. Pero vamos con todo, a Chile, ojalá y acabe temprano. Si no, con la pena me voy a tener que salir temprano del concierto para irnos a cumplir allá el show. Porque ya María Banda me espera, entonces pues ánimo, vamos con todo. Ya llegó el himno del reggaetón mexicano, la espécie a quien le piese, ¿no? Ahí está la palmera, donde se va a subir el balcón. Es el ambiente que se vive en el Estadio Azteca, Banda. A escasos minutos de que salga Bad Bunny. Señores, pues acaba de terminar un Cielito Mix, no sabemos si ya viene Bad Bunny. Por lo que nos cuentan, ayer se retrasó, salió hasta las 10 de la noche, la cita era a las 8 y media. Pero no perdemos la fe, ya se está llenando cada vez más el Estadio Azteca. Vamos a disfrutar con todo, Banda. Juro que hay talento, solo falta apoyarlo. Vean a más, a la verga, cabrón que tú sabes, cabrón que... Bueno, miren, pues ya toda la banda prendió su flash. Todo el mundo esperando a Bad Bunny. La neta ya ansiosos, llevamos más de unas 5 horitas, pues esperándolo. Pero no, ven, toda la banda está pisteando, todo tranquilo. Aquí luce el Estadio Azteca, escasos minutos de que empiece el concierto más esperado del año. Dicen por ahí, Bad Bunny. Camila, pues en este momento... En este momento está a punto de salir Bad Bunny. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos a disfrutar, los quiero mucho! 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 La Biblia viene de una amiga problemática de otra que está sin mi manga pero de otras son una gana esa cosa finifástica la filigena ni un trono cual y me dice papi papi como papi ¿Cuántos quieren más perreo? ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Aquí matricio! ¡La Divorca! ¡La Sofía! ¡Pitira, la madre al Quince, el Madrid! ¡Libre Manama! ¡Se llama Batalía! ¡Venga, vamos a tener una palación! ¡Ya nos quiere todo el tiempo! ¡Ay, yo que no llegas, sabes que yo te llevaré! ¡Ay, yo que quieres beber! ¡El que tú eres mi bebé! ¡De nosotros, quién va a hablar con tu vida! ¡No te lo vienes! Todos saben que yo te llevaré Dime que quieres beber Cuando tú eres mi rebelde Dime que yo Dime que te voy ronar Porque te voy ronar Quédeme rebar Poder una nota Te asojo esa anécdota Cuando tú quieras Muerte pa' tu pelantera Y perderte una noche entera A mí me dijeron que los hombres Denme y con los 11-12 Ella es calladita Pero por sexo adquirida Yo soy marimán y me olvida Los santos de la vida No, 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 no Ella es calladita Pero por sexo adquirida Yo soy marimán y me olvida Si hay sol en la playa Si hay sol en la playa Si hay alcohol en el amor Si hay alcohol en el sexo Si es contigo mejor Si hay sol en la playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor ¡No, no, 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 Y eso nuevamente, os tengo aquí de frente para darle las gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias por estar aquí, para los momentos felices, para los momentos tristes, para los momentos de fiesta con tanta gente linda como hoy aquí en la Azteca. Tú no me dejes abrazar a ti. ¡Muchas gracias, México! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, México! 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 ¡Muchas gracias, México!